El desfile de Peñas y el pregón es el momento más emocionante para las gentes de Riaza. El desfile de Peñas y el pregón es el momento más emocionante para las gentes de Riaza. El desfile de Peñas y el pregón es el momento más emocionante para las gentes de Riaza. El desfile de Peñas y el pregón es el momento más emocionante. Una vez allí llega el momento más esperado, el del pregón. El desfile de Peñas y el pregón es el momento más emocionante para las gentes de Riaza. El desfile de Peñas y el pregón es el momento más emocionante para las gentes de Riaza. ¡Viva! 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 Roberto, ¿qué tal como pregonero de Riaza? Muy bien, muy contento de haber llenado la plaza como volante de La Puebla o como el Cid en Sevilla. Sí, me ha sorprendido un montón que haya tanta gente, tanta gente joven, tantas peñas que griten tanto en la mitad del pregón. Pero bueno, he lidiado como he podido para intentar desear que paséis una buena fiesta, que paséis una fiesta en Riaza que es de lo que se trataba. Pero una vez que te asomas aquí y ves la cara de la gente, tampoco es fácil, ¿no? Pero me ha gustado, me ha gustado ser pregonero de Riaza. Impresiona porque... Eso es lo que me preguntas, Irene. Sí, 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 sí. Impresiona porque cuando estamos detrás de la cámara no nos damos cuenta los que están, pero cuando se ven es peor. Claro, dices, me lo decía el alcalde, no, si tú estás acostumbrado a hablar a tres millones de personas y... Pero no les vemos. Pero no les vemos, claro. Y aquí, aunque haya 300, les ves las caras, ves las reacciones. Y tú, de lo que tenías preparado también, hay que improvisar mucho porque se va yendo y se va enfriando como el tiempo, el ambiente, ¿no? Pero no, creo que no se ha enfriado mucho y que ha sido lo que se pretendía, un fugaz de estellos de buen deseo, ¿no? Has hecho un pregonón de salpicado de lluvia, salpicado de referencias a la meteorología. Yo creo que no lo veo todo claro, hombre. Yo no hubiera venido, si hubiera sido el martes pasado el pregón, porque nos arriesgábamos a que nos cayera. Como cayó aquí en puntos de Segovia y como luego descargó en la capital por la noche. Una tremenda granizada, imagínate que te pille eso como el primer tiempo dando un pregón, ¿no? Hoy estaba claro que como mucho iba a ser fresquito, pero aquí también están acostumbrados a los vientos norteños. Pero yo no lo veo del todo claro. Irene, yo creo que a finales de la semana, como aquí se tiran de fiesta siete o ocho días, entre una virgen y otra, igual alguna vez habrá que sacar el paraguas en el encierro. No sé, no sé. Estaremos pendientes del tiempo de la antena 3. Si no, ya sabemos, aquí nos tenemos que quejar, ¿no? Sí, al pregonero. Al pregonero. Muchísimas gracias. De nada, sí, gracias. Alcalde, ¿qué tal el inicio de las fiestas? Pues muy bien, con buen tiempo sobre todo y fundamental. Y bien, iniciando las fiestas con ganas, con ilusión y que todo salga bien. Las peñas, como siempre, a tope para que inicie las fiestas y arranquen. Y espero que aguanten los ocho días que tenemos de fiestas. El pregonero muy bien, ¿no? El pregón estupendo. Sí, estupendo. Roberto está magnífico. Es un hombre que conoce la tierra porque viene habitualmente por aquí. Le gusta mucho pasearse por nuestra sierra, coger setas, a estar por aquí los fines de semana de tranquilidad. Y encantado de que haya sido él el pregonero de este año de las fiestas de Rieza. ¿Cómo se os ocurrió que viniera él? Bueno, pues ha sido un poco alternativo. Siempre tienes gente que conocemos aquí, gente que trabaja en Antena 3. Él ha comentado que un antiguo directivo de Antena 3 tiene aquí vivienda. Y entonces, bueno, pues el año pasado trajimos a Susana Gris. Este año ha sido Roberto porque creemos que es una persona que es afable. Y es una persona, como he comentado en el pregón, que hace diferente el tema del periodismo en la metodología. Está creando un poco de escuela en ese sentido. Entonces yo creo que es un hombre gracioso y muy buena persona, sobre todo. ¿Qué desesperan rasgos generales de las fiestas, la semana? ¿Qué programación hay así? ¿Lo más importante? ¿Lo más importante? Bueno, yo creo que toda la semana es importante. Cualquier día es difícil de decir cuál es el mejor de todos. Yo espero que todo salga bien, que todo funcione, que los encierro no haya ningún problema. Los festejos taurinos por las tardes, los juegos de los niños que tenemos. Cualquier día es bonito para venir aquí a Riaza y visitarlo. Yo tengo un cariño especial sobre todo al jueves, que es el día que menos toros hay. Hay solo el encierro y el toro de los mozos, pero por la tarde no hay festejo taurino. Porque es el día que dedicamos las peñas y las amas de casa a preparar una caldereta popular para todo el pueblo. Es el día de los niños, que llamamos, que con el niño que se saca de la becerrada hacemos todas las actividades. Y luego el día de los juegos de actividades y la verbena. Es un día mucho más tranquilo, que la gente intenta descansar, pero muy activo, porque al final todas las peñas tienen que estar colaborando y participando para que todo salga bien. Para mí es un día, como representante que fue en su momento de las peñas, pues es un día que le tengo un cariño especial. La fría noche de Riaza continuó con la verbena, que se extendió hasta altas horas de la madrugada. Pero sin duda fue el momento del chupinazo el más importante de la noche. Gracias. 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 Gracias.